La sangre, un letrero y el bullicio de los perros alrededor de dos bolsas negras de esas para la basura permitió localizar a una persona sin vida en la calle San José, perteneciente a la colonia Providencia en San Miguel de Allende. El reporte de seguridad pública ocurrió minutos previos a las 8 de la mañana al 12 de abril, cuando vecinos a la calle San José reportaron que junto a un poste colindante con un predio baldío, se encontraban dos bolsas negras que dejaban ver un letrero con la firma de las cuatro letras. Inmediatamente, policía San Miguelense llegó y corroboró que efectivamente se trataba del cuerpo de una persona desmembrada, así que dieron aviso a la agencia de investigación criminal AIC para continuar con el análisis de la escena. Por tal motivo, desde la calle San José, San Juan y Fray Pedro de Allende fue delimitada la zona de investigación y resguardada por elementos de la Guardia Nacional, así como municipales. Cabe mencionar que este terreno baldío sirve como atajo entre la calle Fray Pedro de Gante y San José. Además, el cuerpo fue levantado cerca a las 9 de la mañana y trasladado al servicio médico forense para iniciar con el reconocimiento del mismo. Mientras tanto, sobre la calle quedó una mancha de sangre como seña del ruin crimen. Para el Sistema de Noticias de la Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.